Hola Noliwis, hoy estoy con una invitada de esta semana, otra vez, la misma, Abigail de Carmen. Hoy las dos juntas vamos a hacer un video sobre expectativa versus realidad en la casa de tu mejor amiga o amiga que tengas, amigo o amiga. Comencemos. Hola amiga, un saludo para ti. ¿Puedo entrar? Sí, ¿entrar? ¿Puedes cerrar la puerta? Hola, dame un beso. Hola amiga. ¿Qué pasó, loco? ¡Vamos caballito! ¡Andale, andale! Hola, eh, sí, eh, busco a Ernest, eh, a Ernestina. ¿Está en su casa? Ay, pues claro que sí, ya la llamo. Eh, ya la llamo. ¿Sí? Hola amiga. Hola, Ernestina. Eh, traje mi mochila, ¿ves? Eh, ¿puedo pasar? Pues claro, eh, deja tu mochila por ahí, déjala, por favor. Eh, sí, claro, eh, con permiso. Ay, pero, ay, ya la llamo. Eh, yo, aline. Eh, ¿qué da? Eh, me da, mirasol. Hola, eh, tú eres... ¡Ah! Ah, sí, yo sé que tú eres de la... Hola, vieja chota, ¿está Ernestina? No voy a permitir que me vuelvas a ser eso. ¡Ah! Lo siento, me va a poner empujarte, pero es que está mi amiga aquí. ¡Hola, amiga! Hola, Ernestina. ¿Puedo dejar mi bachila aquí, loco? Sí, pues, déjalo por ahí, pues. Ok, amiga. ¡Policía! ¡Ah! Hola, ¿quién es? Hola, Noelia, eh, aquí tienes tu tecito. Tómalo, por favor. Eh, chicas, pues, eh... Muy rico, señora. Salve por ustedes. Por ustedes, señora. Eh, ¿viste, mamá, que te decía que mi amiga sí es muy buena? Hola, Noelia, eh, tómate tu tecito, por favor. Gracias. ¡Qué horrible, señora! ¿Acabas de despreciar el té de mi mamá? No, 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 no ¡Gracias!